Hoy llora mi alma, dolor en mi cama, amargo momento que mi mente reclama que no dejo de pensar porque ya no te tengo que me inquieta no saber de ti, no, ya no puedo soportar de saber que no estás ni con quien andarás, me persigue una culpa que solo te quiero encontrar te buscaré, a donde vayas yo te buscaré, donde te encuentres yo te llegaré de cada rincón de un millón de cosas, te seguiré en otro tiempo que no pueda haber en ese espacio yo te cantaré con tal de mirarte mi niña hermosa ay mi niña hermosa, un canto de mujer vienen a mi mente momentos contigo, detrás una historia hechada al olvido que no dejo de pensar porque ya no te tengo que me inquieta no saber de ti, no, ya no puedo soportar de saber que no estás ni con quien andarás, me persigue una culpa que solo te quiero encontrar te buscaré, a donde vayas yo te buscaré, donde te encuentres yo te llegaré con tal de mirarte mi niña hermosa, te seguiré en otro tiempo que no pueda haber en esa esquina yo te cantaré con tal de tenerte mi niña hermosa ay mi niña hermosa oye Vanila, vale la pena esperar yo me lo veinte otra vez así que en este momento en este momento en este momento un millón de cosas yo te buscaré te buscaré si yo entierro a donde quiera que tú vaya ya tú sabes mi negra el tiempo te impulsó la muralla en este momento un millón de cosas yo te buscaré Una noche contigo que ya no he podido Lo digo, mi ser se ha perdido Y yo cada vez contra el mundo Y yo te toso, yo te buscaré Yo no andré jugando, hace rato ya te pillé De seguro vas a ser mi mujer Y yo cada vez contra el mundo Y yo te toso, yo te buscaré Mami, yo te buscaré Y te encontraré ¡Oye Mayimbe! ¡Vota la clave! ¡Siguero! ¡No te cuantaste, yo sigo tu paso! ¡No te cuantaste poco a poco más! Allá la vieron por la china y caminando por mi cuba Tomando su tequila y yo buscándole aruba ¡No te cuantaste, yo sigo tu paso! ¡No te cuantaste poco a poco abajo! ¡Cruzo mares y planetas! ¡Por ti me subo en un cometa! ¡No te cuantaste, yo sigo tu paso! ¡No te cuantaste poco a poco abajo! ¡Yo, yo, 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 yo no te cambio por ningún diamante Si quieres ser tu esposo, tu marido, tu amante! ¡No te cuantaste, yo sigo tu paso! ¡No te cuantaste poco a poco abajo! Sé que se te vio debajo de un puente La multitud de gente ¡No te cuantaste, yo sigo tu amor! Hermosa, ay mi niña hermosa, retrato de mujer